Es verdad que hicimos un stage en Túnez, el único tema es que han venido en esta convocatoria jugadores nuevos, por lo menos para mí, preparados tenemos que estar, tiempo no hemos tenido, pero yo creo que son varios los problemas que ha habido últimamente para la preparación de los partidos, me hubiera gustado tener algunos días más, pero no ha sido posible y preparados tenemos que estar más allá de la... No, eso no ha sido posible, pero tenemos que estar preparados para el matrimonio.